Jazmín Romero, quien está idéntica a Frida Kahlo en las fotos de la obra, está con nosotros. Soy hola Jazmín, ¿cómo estás? Qué suerte que aclaraste, idéntica en las fotos. No, vemos que tus cejas normalmente no se juntan. No, no se juntan y tampoco tengo bigote. Bueno, Jazmín, imagino que es mucha responsabilidad como actriz interpretar a una mujer a la que el mundo entero admira y conoce a su manera. Sí, es mucha la responsabilidad porque Frida se encargó de hacer de su vida un misterio, hacer que todo ella, su forma de vestir, de hablar, de comportarse, sus hábitos y su propio arte, sea misterioso, sea enigmático. Y si bien en la conciencia colectiva todos creemos que le conocemos a Frida Kahlo porque nos vestimos con su cara, nuestra taza de repente tiene su cara, nos disfrazamos para carnaval o para Halloween con las flores en la cabeza. Todos creemos que le conocemos a Frida y sin embargo, investigándole a ella, intentando acercarme a ella, me di cuenta que no sabemos quién fue Frida porque ella se encargó de ser enigmática y eso es lo que más nos atrae también de ella. Y es una gran responsabilidad porque el público tiene una imagen de Frida y dice ay, vamos a ver si Jasmín cumple con la imagen que tengo en mi cabeza, ¿verdad? Y no sé, porque también yo me encargué de hacer un trabajo de investigación y bueno, elaboré mi propia Frida. Ahora, Jasmín, justamente con respecto a la temática de la obra, esto que nos estás diciendo de cuán difícil ha sido todo el trabajo de investigación porque hay demasiadas facetas que uno puede admirar u observar de Frida Kahlo. Contale un poco a la gente de qué va a tratar esta obra, qué faceta de la vida de esta artista, de las más representativas y reconocidas a nivel mundial de Latinoamérica prácticamente, qué faceta de su vida específicamente vamos a ver ahí en el teatro. Bueno, la obra se llama Los amantes de la Casa Azul. La Casa Azul, así, ese es el nombre que le pusieron a la casa de Frida Kahlo, ¿verdad? Porque ella, que era un poco esotérica, decía que el azul ahuyentaba a los malos espíritus. Y en la Casa Azul ella vivía con su marido, Diego Rivera, y reciben, en un momento dado de sus vidas, reciben a Trotsky y a su esposa. Trotsky es un líder comunista que venía a México para refugiarse porque estaba siendo perseguido. Y llegan a la Casa Azul, donde ahí empieza una historia de amor con Frida Kahlo, que al principio se decía que era un, que no era, que puede ser que no sea cierto, puede ser que haya sido un rumor, pero luego se puede, se puede afirmar que hubo un romance porque Frida dejó cartas y así también Trotsky dejó cartas en donde se constata esta historia de amor. Jazmín, ya José Luis Arrizones nos había anticipado que estaba preparando esta obra y uno decía que bueno, que se viene algo bastante intenso. Leíamos que Héctor Silva va a hacer el papel de Diego Rivera. ¿Quiénes son los otros que van a encarnar los personajes de Trotsky, de su señora? ¿Y cómo se vio también los ensayos en estos días de pandemia? Gustavo Vilutovic hace el personaje de Trotsky y Chela Villagra hace el personaje de Natalia, la esposa de Trotsky. Somos cuatro actores en escena y realmente esta obra tenía que haber sido estrenada el año pasado y justo cuando estábamos a semanas del estreno llegó la pandemia, llegó la cuarentena y se suspendió todo. Y el teatro cerró sus puertas, el Arlequín cierra sus puertas y abre oficialmente nuevamente con esta propuesta, con esta obra de Mario Diamant y estamos muy contentos. Y encima justo hace poco como que parece que iba a ser difícil de vuelta abrir las salas de teatro porque estaba la restricción de hasta las ocho de la noche. Y finalmente ya por el decreto que salió ayer, las obras teatrales, los espectáculos como conciertos y danza también pueden desarrollarse hasta las doce de la noche. Con una capacidad, tengo entendido, de setenta y cinco personas por sala de teatro. Bueno, así que ya tenemos la tranquilidad de que vamos a poder ir al teatro a ver esta obra y quiero conocer un poquito más sobre lo que vos crees que generó esa atracción entre Frida Kahlo y Trotsky porque imagino que más allá de un amor pasional habrá ido mucho por el lado del intelecto, ¿verdad? Lo que le terminó interesando o llamando la atención a uno del otro. Mucha admiración porque se cuenta que Frida Kahlo cambió la fecha de su nacimiento por el año de la Revolución Mexicana. Ella era una revolucionaria y apasionada en eso y creía, fiel creyente en la revolución del comunismo y recibirle a Trotsky es como, no sé, su ídolo venía a su casa. Y bueno, tiene la posibilidad de tener un romance con una persona que es treinta años mayor que ella. Y ahora con respecto a la faceta artística de Frida, seguro más de uno se va a ir con ganas de verte pintar algo, ver algún liencito por ahí en escena, no sé, obviamente no te vamos a ver ahí, no sé, pintando en vivo, ¿verdad? Pero alguna escena que rote por lo menos con algún momento artístico de trabajo ahí en el taller de Frida o se van a centrar netamente en aquella relación y todo lo que sucedió cuando ese matrimonio llegó. O vamos a ver algo ahí de una Frida artista. Voy a estar pintando un poco, pero actuando que estoy pintando, ¿verdad? Por suerte, siempre el teatro me desafía, pero por suerte, no sé, esta idea que estás tirando no se le ocurrió al director y espero que esta entrevista no esté escuchando para que no haya cambios ahora en la obra. Lo cierto que sí fue para mi sorpresa y desafío es que yo no sé si Frida cantaba, no sé, pero sí tengo un momento en el que tengo que cantar en la escena. Sí, creo que Frida cantaba, le habrá gustado mucho cantar. Y es una canción fuerte, un lamento mexicano de La Llorona. ¡Qué lindo! Uno, profundizando en la historia de Frida y Trotsky, uno sabe detalles, por ejemplo, que se encontraban en la casa de la hermana del artista y de que Trotsky le dejaba notas para después de los encuentros que ellos tenían. O sea, datos muy particulares que seguramente se verán reflejados de alguna manera en el teatro, sobre las tablas, ¿no, Jazmín? Y así mismo, y gracias a esas notas, esas cartitas, es que se confirma la relación que había entre ellos. Porque Frida tuvo muchas relaciones, muchas relaciones amorosas con mujeres y con hombres. Pero todo queda dentro de la duda. Pero lo de Trotsky sí ya se puede confirmar la veracidad por los escritos. Claro, y si bien quizás en ese momento no se hablaba, como se habla de hoy, de parejas abiertas, también, a su vez, hay mucha historia que dice que Diego Rivera fue el gran amor de su vida. O sea, probablemente cada quien iba por la vida haciendo lo suyo, pero esa pareja era muy, muy fuerte, ¿verdad? Imagino que el papel de Diego Rivera también va a tener mucho peso dentro de la obra. Por supuesto. Yo creo que hoy tenemos el título de relaciones tóxicas, ¿verdad? Yo creo que Diego, Diego y Frida tenían una relación tóxica, una relación muy fuerte. Ellos se casaron, se divorciaron y se volvieron a casar tiempo antes de que Frida fallezca. Y era una relación violenta todo el tiempo, pero muy intensa. Y claro, Diego también tuvo sus amores, era un mujeriego, era conocido por ser mujeriego. Y Frida le conoció así, vivió así, le aceptó, pero hay una que no le perdonó, que fue haberse metido con su hermana. Eso ya fue la gota que colmó el vaso para Frida. Y por eso también yo creo que ella se permitió también tener sus propias aventuras. Pero en el diario de Frida todo es Diego. Es hasta patético incluso el amor que se tenían. Era muy fuerte. Era muy fuerte, muy fuerte. Bueno, hijas, finalmente la obra la vamos a poder ver este fin de semana. ¿En qué horarios y cómo hacemos con las entradas? Bueno, ay, justo que tengo mi ayuda a memoria por ahí. Bueno, las entradas pueden comprar de manera anticipada. De lunes a jueves van a comprar a 60 mil guaraníes. Y a partir ya del viernes, viernes, hoy, domingo, pueden adquirir las entradas a 75 mil guaraníes. Lo que les conviene comprar hasta el día jueves, ¿verdad? Ay, quiero estirar mi mano porque hasta allá dejé mi ayuda a memoria. Esperen, esperen. Dale, dale. El número de teléfono para adquirir las entradas anticipadas. Mi ayuda a memoria para el número de teléfono. Por Dios, anoté. Acá está. Para hacer las compras de las entradas anticipadas al 0976-939-139. Perfecto. Creo que hay otro número también y pueden llamar la Lequim Teatro sin problema. Se puede hacer por transferencia, por girostigo o bien en boletería, ¿verdad? Pero creo que lo más seguro, y teniendo en cuenta el protocolo sanitario, es hacer la compra anticipada por transferencias o giros. Y vamos a estar los viernes y sábados a las 21 horas y los domingos a las 20 horas. Y con la compra de su entrada se le da un ticket y ese ticket se queda, el espectador se queda con ese ticket para presentar cualquier cosa en el caso que le pare la policía, ¿verdad? Y ya está pronto.